Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro por aquí, por el momento yo solita. Voy a, en esta ocasión voy a cocinar unas costillas de puerco. Miren, las voy a hacer horneadas, son barbecue. Y bueno, son en barbacoa. Este, las voy a hacer horneadas, ya tengo el horno ahí calentando. Y yo siempre acostumbro que aunque ya vienen sazonadas las cosas, siempre acostumbro a echarle más, más sazón. Y pues la voy a hacer horneada, me gusta mucho asada, pero por la gordura de la carne siempre se, siempre agarra llama el carbón y no me gusta, sale muy, muy quemada. Y mejor la voy a hacer en el horno. Le voy a echar un poquito más de sazón para ponerla a hornear. Y la vamos a estar acompañando con ensalada. La ensalada va a ser de, le vamos a poner rábano, pepino y lechuga. Creo que es todo, ¿no? Tomate. Bueno, si quieren con tomate, se le va a poner tomate para el que le guste. Y por allá están ayer y este pelando los pepinos para la ensalada. Ya en un momentito la vamos a, a enfocar a ella, solo voy a meter al horno la, la costilla. Esta la voy a cortar en, en dos pedazos para que me quede bien en la charola, porque las charolas están un poco pequeñas. en dos pedazos para que me quede bien en la charola. ¿En el tres? No ya te sabes si iba a traer. No, así como la iba a cortar en dos. Esta la voy a partir así en, en dos pedazos. Mija, pasame las bandejas. Ah, aquí están. Bueno. Bueno. Miren, son de, estas las que, las que imprimen la grasa de, de las carnes. Esos trajes y estas. Vamos a ver como, como nos queda. Miren, esta quedó cabal. Y esta, esta, también poquito. Falto para que, que da la grasa, miren. Y vamos a, a meter otro pedazo, a ver si nos caben las tres mis bandejas. Solo le pase algo ahí para limpiarlo así húmedo, porque, pues no las puedo lavar, porque traen el, como se llama para, como filtro para imprimir la grasa. Voy a poner esta por aquí. Mientras voy a, a cortar la otra parte para meterla, para meter las tres, las tres bandejas juntas al horno. Siempre le abro un poquito así para que se cocine mejor. Y, pues, hay los, los que me ven, si, si ven de que, como lo estoy haciendo y, pues, saben a, eh, a cocinarla. Ay, me disculpan. Dios, primera vez que la voy a hacer así. Pero, pues, con la gana nunca me quedo. Siempre hago el intento. Los dedos que debían estar, pero... Ay. Ah, pensé que no queden a como debe de ser, pero nosotros nos chupamos los dedos. Ja, ja, ja. Así nos gusta. Así nos gusta. Ja, ja, ja. Ay, de eso, le faltó un poquito para llenarse la, la bandeja, hoy así la voy a dejar. la voy a poner el horno ya está caliente le vamos a dar un poquito más de temperatura para que a ver si nos sale bien pero ya andan ahí ahí lavando los pepinillos dijo la nadie ¿me enseñan los grandes pepinos? está escurriendo agua son los de esos pequeñitos y hola hasta después hasta después dice y hola voy a meter ya la tijera el horno ya calentó ¿sabes? ¿sabes qué? se me olvidó traer un... y aquí continuamos con la hecha de la costilla corte un ratito porque había entrado una llamada pero ya volví y pues ahí está ya la costilla ya se está cocinando y voy a cajonar el resto ¿sabes qué? si la hiciera toda una vez dejo este ¿verdad? ¿verdad que sí? para otro y hago este último pues ¿por qué este ya está rojo? ajá y la pueden meter viendo mis comentarios de Facebook oh yo estaba viendo por eso me estaba comentando que fueran más a jugar Jax ay sí yo ya no me acuerdo cómo se... bueno yo de uno sí la de uno sí yo también yo las fuese a jugar ¿verdad? pero yo creí que ya sabía y ya porque ya estaba así en el teléfono y no le había prestado atención que estaba haciendo cuando volviendo aquí como que nada más la peor a ver es que a mí lo que me causó el chiste fue como tiraban o sea como ponían los Jax ponían el puñito y los regaban así también no hace el cerebro ajá no a ver no lo tiraban ajá es que esos juegos fueron de nuestra niñez y sí se le olvida uno porque a mí sí sí porque yo no recuerdo me acuerdo ya de uno, de a dos ¿hasta cuánto era vos sabía? no bajito ya no me acuerdo cuando uno pone la mano así y lo va metiendo es la casita posito casita 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 ajá de pasamanos me acuerdo de lo que era ajá sí tiraba la pelota agarraba el Jax y se lo ponía en la mano y de ahí de uno de dos y de tres y de cuatro hasta que pasara el juego pero yo no recuerdo llegábamos hasta diez o doce sí creo al diez que no son bien diastro yo doce pues esta ya sé que esa bolsita tenía trece oh sí para yo ya no me acuerdo trece yo no ya no pero están bien grandotes sí tan bonitos ajá a ver cuándo a ver cuándo se los traigo para hacer una competencia a ver quién vamos a grabarle un video para que se acuerde y que nos comenten quién a quién lo hace quién se acuerda y quién lo jugó este no hombre ya no me acuerdo y ese era mi juego en la escuela yo también solo eso jugábamos con la charla yo también había una y no recuerdo de que también como lo jugábamos no hombre es que antes era tan bonito y cómo se le llamaba a Nilsa cuando rebotaba dos veces este era doble ¿cómo se llama? no doble no doble rebotó el de doble se llamaba de doble ajá con eso lo que hubo le vas a pasar y como dos veces si así se llamaba de doble de doble de doble nosotros platicando con Claire y ay de nuestra niñez bueno y Ana y él y Anitán como cambia nosotras si todavía lo jugamos si lo jugamos yo también lo jugué ay vamos a antes de terminar este video voy a abrir un poquito el horno para mostrarles cómo va la la preparación la preparación de la esa ya es la cocinada ajá si ya la la horneada de la de la cocina pero voy a tener que abrir el horno para mostrar si ok le voy a mostrar cómo va quedando cómo va quedando la costilla voy a mover un poquito yo creo que sí sí ahí se ve miren cómo va quedando la costilla ya se está dorando bien ¿sí se ve? sí ajá se va a dejar un poquito ahí estoy ok ahí así va quedando ya en unos minutos ya estará listo mientras tanto vamos a dejar este video por aquí y nos despedimos de este video y hasta el próximo o la próxima hasta la próxima porque este este video va a quedar aquí este para como video grabado pero la continuación la vamos a tener en un en vivo que lo vamos a poner ahorita mismo este el video lo voy a hacer este video donde empecé la preparación de la costilla lo voy a subir después de la de la transmisión este como que va a estar al revés la cosa pero pero pues ustedes entenderán este empecé antes esto porque como ven que esto tarda bastante tiempo en el horno y pues no lo podía hacer solo en el en vivo porque iba a tardar demasiado entonces por eso pero lo vamos a a continuar en la en la transmisión y espero les guste dejen su like su comentario y como les decía para las que saben hacer este esto muy bien o cocinarlo muy bien este ustedes perdonarán si no lo hice como se debe pero pues es primera vez que lo estoy haciendo entonces y que no dejen las recetas o los tips para poderlo hacer para aprender bien a hacer las cosas este como les decía al principio este cuando algo se me antoja aunque no lo sepa cocinar a como es pero nunca me quedo con la gana de nada siempre busco la manera como prepararlo para quitarnos el antojo aunque no sea así pero pues con la gana no nos quedamos entonces vamos a dejar este video y espero les guste dejen su like y su comentario y nos vemos a la próxima adiós vamos a dejar Gracias.